me lleve ocho materias ¿OSO? olvidaste que yo era derecha adivina quien sooooy mi hijo favorito adivina quien se llevo ocho materias soy yo Acá está Te dediqué una canción, espero que te guste ¿Y cómo suena? DJ, pone la música, papá Me, me, me llevé 8 materias nomás Que algún día se van a sacar Pero quiero que no te enojes, mamá Tienes que sacar tus 8 materias ¿Le gustó? No, mi canción estaba más buena Claro, es que la boca ¿Vos sabés sumar o no? ¿Te fuiste a la escuela o no? Sí ¿Vos sabés sumar? ¿4 más 4 cuánto es? 8 ¿Cómo es la materia que me llevé? ¿Cómo es la materia? Mami 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 Estamos a mano Estamos a mano Estamos a mano ¿Qué pasó con Walter, mamá? ¿Qué pasó con Walter? Se llevó material Sí, mucha falta de responsabilidad de los padres más que nada Los padres más que nada Sí Y vos me imagino ninguna te llevaste Y no, yo al contrario, yo le gané a él Ah, le ganaste, no te llevaste ninguna Claro, yo me llevé 8 del 4 ¿Cómo que 8? Pero le gané No te vas a enojar conmigo Bueno, mamá, mamá, no, 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 pero no te enojes A ver tu pie Quiero ver tu pie Creo que tenés algo en tu pie ¿Para qué querés mi pie? ¿Por qué tenés algo? Ay, no te duela ¿Cuántas de tres? Uno Dos Dos ¡Gracias!